En la declaración de emergencia mundial por el coronavirus, aquí se han tomado medidas, señores, claro, medidas por lo que tenemos, porque no podemos decir que son medidas como en los grandes países. ¿Tú sabes por qué la Convención Mundial de la Salud emitió la alerta? Es para evitar que en países como el nuestro llegue eso. Entonces, esa alerta hace que los países donde se ha detectado ese virus refuercen los sistemas de seguridad sanitarios en los aeropuertos, en los puertos, en las fronteras. Entonces, eso evita de que llegue a países como el nuestro, que llegue a países como Haití. Claro. Como Guatemala. Bueno, si llega a Haití. O sea, para que estemos claros, eso es lo que está evitando la Organización Mundial de la Salud. Evitando eso. Que llegue a unos países de África, que ahí sí es verdad que el coronavirus se va a coronar. Eso es lo que está evitando.